El gusto de estar en Un Sol para los Chicos con Nacho, Luana, Tomás, Alma, Fede y Jazz. Esta banda bien, ¿eh? No me tenían fe, no me tenían fe. No, 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 no. La memoria todavía está. Bueno, ustedes realmente influencers, jóvenes, centennials, y hoy viviendo esta jornada, ¿cómo es para ustedes estar ahí acá? Nada, una locura, una locura. Muy buena onda y mucho apodo hacia esta causa que, nada, es muy importante. Contento, súper contento, la verdad, es hermoso, es la primera vez que venimos y la verdad que nos trataron súper bien, estamos viendo una locura y, nada, ayudando a la causa, como siempre. Muy comprometido. Para mí, la verdad, es un honor estar acá, primero porque siempre apoyamos a UNICEF con toda la familia y estar acá en Un Sol para los Chicos, que es una fecha súper importante, que es para ayudar a la gente y para ayudar a los chicos, más que nada, que es el día, es el día de ellos, así que muy contento para estar acá. Bueno, viene con música esto, porque hay un tema que prepara. Temazo, temazo. Temazo, ¿cómo fue preparado? En realidad, bueno, nosotros, nos llamó Paul, que es nuestro representante, armamos con Lerner, junto a Lerner, el tema cuando seamos grandes, que una de él es un ídolo, un capo, tiene una carrera divina y, aparte, es una persona hermosa y grabamos la canción, tenemos el video, todo y, no, es una experiencia tremenda, es increíble. Bueno, salió ayer y ya es éxito en redes, ya se viralizó, ¿no? Ayer, sí, salió ayer. ¿Cómo la acordó esa? Muy bien, muy bien. Estamos muy felices de hacer esta canción, porque es una canción para los chicos y está buenísimo poder transmitirles mensajes lindos, poder apoyarlos desde el lado de la música, así que es una oportunidad única, estamos felices de estar acá, de haber podido hacer la canción con Alejandro Lerner, que también es un genio, así que, nada. ¿Cómo fue atender los teléfonos? Porque estuvieron ahí también, ¿no? Sí, estuvo muy bueno, la verdad que la gente se reemociona y, nada, es muy lindo vivir toda esa experiencia y escuchar a la gente emocionada por nada más un llamado es muy loco, así que. ¿Fue una canción que se hizo especialmente? ¿Ustedes generalmente hacen estos feeds, hacen estas colaboraciones? No, no, fue una canción hecha especialmente, fue nuestro regalo para los niños del mundo, junto a UNICEF, se la quisimos regalar, pero fue especialmente para esto. ¿Qué edades sociales? Nacho Nassif, guión bajo. ¿Redes sociales? Luana Figueredo con doble O en todas las redes sociales. ¿Redes sociales? Todos mis rojas con triple S al final, yo subo temas míos y, nada, le estoy metiendo a full con un montón de cosas que están muy buenas. ¿Vos también con música? Sí, obvio, se vienen mis temas propios, la gente que me sigue ahí se va dando cuenta de todas las cosas que se vienen. ¿Redes sociales? Soy al Mahó, que en todas las redes, Twitter, Instagram, en YouTube también a veces subo cosas y, nada, con mis temas estoy por ahí entrando en la onda. ¿Atención? Fede.Hanglish en Instagram y también ya estoy trabajando en mis temas propios que espero que este año ya salgan. Como Jazz, música oficial con Y y S y pueden encontrar todos mis temas en YouTube, así que, nada, los espero, espero sus mensajes y todo.